El árbitro del encuentro, el señor Carlos Chandía, lo hace su árbitro asistente, Rodrigo González, tiene autoridad para hacerlo. Se para frente a la pelota el Heidi, bate a San Martín y pone el 1 a 0 en un minuto 10 allá del segundo tiempo. Con esto Pedro González suma 16 tantos en el torneo 2000. La U seguía insistiendo, la U pudo agrochar el partido como en este tiro de Rodrigo Barrera. Y en la contra, la jugada inmediatamente posterior de Hugo Bravo, maravilloso. No es fácil hacer eso, muy difícil lo que hizo Hugo Bravo para ponerla contra el segundo palo de Sergio Vargas. Era el 1 a 1 para el August italiano y un punto de oro al equipo verde de la calle unida. Jugada viciada, ¿por qué? Cabecea Fonschöckler y miren lo que hace Barrera que está en posición ilícita. Participa en la jugada. Y es por eso que también Rodrigo González, árbitro asistente, invalida la acción. Lo más que ponderancia, el asistente que el árbitro general ya se jugaba en dos minutos de la edición. Y Rodrigo Tello que ingresó en segundo tiempo a su estremecer el vertical derecho de Aníbal Carlos San Martín. Luego David Reyes y nuevamente San Martín. Empate 1.